Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Uterres Pérez y en esta ocasión pues vamos a analizar todos los valores del IBEX 35 y como este va a ser el último vídeo del año pues vamos a ver también algún índice como el IBEX, el NASDAQ, también vamos a ver lo que está haciendo el oro dólar creo que también veremos el oro, 4 o 5 activos aparte de todos los valores del IBEX 35, va a ser como una especie de huevo de pascua bueno pues estamos a sábado 18 de diciembre y la verdad es que podríamos decir muchas cosas pero sería repetir lo que ya dije la semana pasada la incertidumbre sigue estando en los mercados, vamos de una forma bastante asfixiante, creo que la gente anda muy perdida incluso los medios de comunicación también, estos los primeros sobre todo, que no tienen ni puñetera ni idea vemos que como el Omicron, si el Omicron este o como se llame ahora no sabemos ya realmente que variante porque vamos, lo mismo me están hablando de la Delta, que me hablan de esta, yo que sé, yo que sé, yo no sé y un cachondeo ¿no? de hecho estaba escuchando en un programa televisivo que dicen que esta nueva variante del COVID pues llevaría pues a lo mejor más de un año entre nosotros y que nadie se habría dado cuenta ¿no? y ahora de pronto pues alguien se lo saca de la chistera y provoca, vamos, el pánico ¿no? una situación pues llamativa ¿no? bueno la cuestión es que al fin de cuentas pues diciembre que parecía un mes que bueno pues iba a ser sublime, maravilloso de alcista íbamos a tener un rally de navidad que no os cuento de lo maravilloso que iba a ser la de regalos que no iban a traer los reyes magos y que bueno pues a 18 de diciembre lamentablemente tengo que decir que lo tenemos muy pero que muy complicado muy complicado que ese rally llegue, muy complicado no voy a cerrar ninguna puerta, siempre como dice cierto proverbio no digas que de este agua no beberás ¿no? y siempre pues hay que dejar una puerta también abierta a otros escenarios posibles ¿no? pero hoy por hoy la situación pues se pinta pinta mal ¿no? de cara a un rebote y sobre todo tras las declaraciones esta semana pues de los bancos centrales más importantes del mundo desde el banco central de Japón, el banco de Inglaterra, donde han subido ya tipo de interés, el banco central europeo bueno este no hace nada absolutamente, se han cruzado de abrazo a Cristin Lagarde, a verlas venir bueno yo también puedo entender que obviamente pues hay una situación muy complicada la economía alemana está gripada, si nos ponemos a mirar los países del sur de Europa, vamos eso no es que tenga el moto gripado eso es que se sustentan gracias a la compra de activos por parte del banco central europeo cuando el banco central europeo, cuando la Unión Europea decida cortar el grifo del dinero ese flujo de capitales, ya os digo yo que nos vamos a tomar puntos suspensivos pero todos, todos, se va a volver a repetir la historia que vivimos en el 2008 esta vez pues será por otra cosa distinta pero ya sabéis que esto cada X años pues tenemos obviamente pues el estadio de una burbuja y aquí pues la verdad es que los bancos centrales son los grandes responsables por haber estado dando a la maquinita a hacer dinero, está comprando todos los pasivos de estas compañías que mal llamado, llama compra de activos, es una auténtica tomadura de pelo están comprando basura, los bancos centrales están comprando basura para evitar nuevamente un colapso de la economía en este caso la europea, lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos donde ya se están poniendo un poco serios, ya vemos ayer un poco esta semana que bueno no ha subido los tipos de interés, pero ya ha dicho que el próximo año en primavera habrá la primera subida de tipo de interés y seguramente habrá dos más a lo largo del año es decir que habrá tres subidas de tipo de interés en Estados Unidos en el 2022 y también pues va a acelerar, va a acelerar la reducción de compra de activos ya que la situación por esa supuesta inflación transitoria de la cual recordaréis que yo mismo me reía porque ya esto es un cachondeo, está muy bien que eso se lo diga la gente del pueblo llano pero por favor a un economista no le intenten meter el tío en la boca y los economistas podemos ser a veces muy tontorrones pero otras veces pues la verdad es que andamos un poco espabiladillo y lo vemos venir y esto obviamente pues finalmente esa supuesta inflación transitoria ha tenido que reconocer que ha venido para quedarse y la situación se puede complicar quizás lo que esté salvando un poco la economía norteamericana es que vemos que por ejemplo todavía pues lo que vemos es un crecimiento del empleo no destrucción de empleo si Estados Unidos tuviera destrucción de empleo en la actualidad o en esta semana o meses, estos últimos meses eso sería una noticia nefasta pero el problema sobre todo para aquellos que venían pensando en que la economía norteamericana iba a pinchar es que el dato el dato de desempleo no deja de mejorar semana a semana esto obviamente pues ha evitado ese colapso de la economía estadounidense bueno aquí en España pues bueno tenemos el IBEX 35 que sigue siendo pues una obra de teatro horrible fea pero fea, fea, fea el IBEX 35 a cierre de ayer viernes 17 de diciembre se anota un 2,95% en lo que lleva el año un 2,95% frente al FUSMB italiano un 19,69% frente al CAC 40 un 24,77% frente al AES un 23,55% frente al DAS un 13,21% frente al Standard & Poor's 500 un 23,02% frente al NASDAQ un 22,60% o el Dow Jones un 15,55% está todo dicho es patético, 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 patético patético bueno que vamos a hacerle estas cosas y lo gracioso es que y creo que lo comenté la semana pasada me parece que lo comenté en el vídeo la semana pasada o serían algunos otros anteriores que uno de los índices que se suele apuestar siempre al principio de año en Europa siempre refiriéndome a Europa suele ser una grande apuesta del IBEX 35 pero vamos es la eterna esperanza es la eterna esperanza si es que apostar por el IBEX 35 es que no sé es que te has tenido que tomar una botella entera de Búsquema Cala tío y no sé ha alucinado o algo así ¿no? porque apostar por el IBEX 35 vamos es que tienes que estar muy mal muy mal conocer muy poco muy poco la economía española muy poco el sector empresarial español porque obviamente yo como español o almeriense apostaría por cualquier compañía de cualquier otro país antes que una española obviamente lo lamento lo lamento por aquellos que obviamente pues se piensen de forma contraria de hecho como he dicho en tantas ocasiones si hubiese un valor por el cual yo apostaría de renta variable española sería CELNES CELNES es un poco sería de esos valores que a mí me gustan para tener para mi cartera de renta variable lo demás lo demás sinceramente es que no es que no hay nada que me guste sinceramente CELNES y se acabó ¿qué voy a decir? entonces por tanto esa divergencia que vemos es impresionante ¿no? como está en caída el IBEX 35 a pesar de ello pues claro hemos visto pues una reducción sobre todo ese frenazo del sector bancario fijaros Banco Sabadell sigue siendo el valor más alcista del IBEX 35 pero es que como sabéis los que habitualmente me seguí Banco Sabadell llegó a subir más de un 100% ahora ya está en el 58-47 y a menos un 2% se encuentra en Fluidra que como se despiste Banco Sabadell o se despiste en general el sector bancario del IBEX pues ese Fluidra se lo va a comer con patatas y eso y eso que aunque está un poco más distanciado de Fluidra y Banco Sabadell puede dar sorpaso por tanto sea la gran sorpresa CELNORMITAL que se anota un 51-52% pero que claro es que compitiendo con Barcelona está Naturgi Naturgi que va también como una moto y son un 50-57 es decir que estamos viendo hay cuatro valores que son más de un 50% y donde pues se está moviendo sobre todo Banco Sabadell que tenía un colchón impresionante de hecho las circunstancias en las que está imposible que Fluidra pueda comerse a Banco Sabadell bueno pues se lo va a comer con patatas la situación ha cambiado ha cambiado por eso os digo que el mercado el mercado es un ser vivo y está cambiando lo que hoy nos parece maravilloso mañana puede ser pues una auténtica pesadilla para un inversor yo esa obcecación que tiene algún inversor con algún valor con algún sector vale bien hoy pinta bien pero mañana puede ser todo lo contrario por tanto hay que estar muy atentos sobre todo cuando se está en este mundillo a ver cómo evoluciona todo porque aquí pues el que se mueve no sale la foto no sale la foto en el IBEX 35 aún tenemos 12 valores en rojo pues por abajo sigue siendo SEME CAMESA un 37-27% y el segundo más bajista es SOLAR un 31-79% bueno pues por abajo pues sigue sin cambiar mucho la situación ¿no? bueno pues vamos a entrar ya un poquito vamos a ver ante nada pues el sentimiento de inversores minoristas que esta semana pues el 15 de diciembre pues hemos visto un fuerte tirón de los bajistas estos ya han bailado la semana pasada los grandes protagonistas eran aquellos que pensaban Bush aquí aquí lo mejor es estar fuera del mercado la semana pasada estamos en 31.8% lo que aquí se mostraba pues mejor ve los toros de la barrera pero es que el gran salto esta semana fijaros ha pasado del 30.5% al 39.3% los bajistas los bajistas fijaros que gran salto en una semanita y estos son los que creen que ahora pues en los próximos 6 meses vamos a ver caída generalizada en el mercado frente al 25.2% que opina que la tendencia alcista pues se va a continuar en los próximos 6 meses con lo cual pues bueno estamos viendo ya momentos bastante importantes vamos a ver cómo acaba esto el mercado insisto muy 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 nervioso bueno pues vamos a entrar ya a ver algunas gráficas entre ellas vamos a empezar por la materia prima el futuro continuo del oro que bueno pues se cerraba la semana en los 1798 esto es un gráfico diario en este gráfico diario pues bueno pues la verdad que vemos un buen rebote el miércoles la verdad que estuvo cerca el viernes de llegar a cerca a la zona 1820 de hecho pues prácticamente hemos tenido durante dos semanitas algo más de dos semanitas un movimiento horizontal entre la zona de 1765 zona de soporte y los 1790 como zona de resistencia así para redondear ¿no? un número acaba en cero y parecía que el jueves pues la fiesta pues se pintaba de cara a una vuelta hacia la zona de los 1840 vamos a ver porque el viernes el pinchazo que tuvo con esa figura estrella fugaz pues un poco pues nos deja un poco pues decepcionado ya que la zona 1810 por encima esa zona 1790 1810 pues es una zona de resistencia en el más estricto corto plazo y es el único obstáculo que tenemos ya por delante de cara a atacar la resistencia de los 1840 no obstante pues el rebote continúa desde como podéis ver inicio de zona de soporte pero de momento tocado con ese ese giro ese giro esa vuelta vuelta en un día que se produjo la jornada del viernes que obviamente pues se cuenta la situación pues un poco complicadilla de cara pues a continuar ese rebote intentar buscar la zona de los 1840 sería importante vamos a ver si aguanto sobre 1790 dólares hay opciones de que pueda buscar hacia la zona 1840 pero si pierde 1790 pues hay que prepararse el cuerpo para esa visita 1760 1765 dólares aquí la verdad es que si os dais cuenta pues hemos tenido dos correcciones muy parecidas aquí tenemos dos impulsos impulso 1 impulso 2 una corrección que las dos correcciones prácticamente son muy similares también pero desgraciadamente de momento pues se le está costando no obstante pues aquí también verdad que en esta corrección que tuvimos empezó el rebote y fracasó prácticamente le costó bastante jornada romper la zona de resistencia 1765 e irse hacia arriba con lo cual aquí podríamos tener un poco pues exactamente la misma situación que le cuesta un poquito de trabajito pero que luego a continuación pueda continuar ese momento y sobre todo conforme veamos que la renta variable pues se comienza el dinero a moverse a moverse de silla pues podría dar y quien sabe quizás la posibilidad de que pudiera volver hacia la zona de los 1920 dólares pero como siempre digo vamos a ir paso a paso de momento ya que como vemos en principio pues ahora mismo hemos tenido fallo en el más estricto corto plazo con una zona de resistencia vamos a los 1810 y ahora todo va a depender mucho de no perder insisto esos 1790 en el caso de los dólares bueno pues fijaros que el viernes pues os comentaba que no podía con la resistencia de unos 13.5 dólares de hecho tenemos una vela muy chiquitita y fijaros al final que enorme vela negra tenemos en la jornada del viernes muy llamativa con esa velita que os mostraba ese gráfico las primeras horas de la mañana del viernes con lo cual pues estamos viendo que la zona de resistencia está en unos 13.50 dólares como podéis ver podríamos incluso pues estar hablando de un rango lateral entre los 1.12 1.13.50 vamos a ver y vamos a esperar que no perdamos el 1.12 porque obviamente pues simplemente proyectando un poco el objetivo a la baja pues nos puede dar un susto bastante importante por tanto en este caso mi recomendación es que vigilen muy detenidamente esos 1.12 porque si no pues vamos a tener una caída que tranquilamente nos puede llevar hacia la zona de los 1.11 con lo cual pues eso puede ser una mala noticia una señal para mí para comprar pues obviamente pues bueno para aquellos con perfil más agregado 1.12 1.12 pero por debajo 1.12 yo cierro ya que estamos en un canal bajista la idea sería que tuviéramos un repunte al arza pero difícilmente y con los movimientos por parte ahora mismo de la Reserva Federal de Estados Unidos y esa pasividad del Banco Centro Europeo lo veo complicado quizás yo en todo caso yo si tuviera que entrar quizás el punto clave estaría por encima del 1.13.50 ahí sí que sería una señal muy interesante de cara a buscar el 1.15 que es donde está ahora mismo prácticamente situado la resistencia del canal bajista el cual está oscilando el euro dólar en el caso del índice ya no vamos al Nasda 100 pues también publicaba un índice del Nasda 100 bastante llamativo porque me sorprendía muchísimo los titulares que habían con la fuerte subida que se había producido en la jornada del miércoles en el Nasda pero claro el viernes se lo comió con patata los bajistas se comieron todo lo que había ganado los toros en la jornada del miércoles eso sin embargo pues pasó más desapercibido no pasó como el Dogecoin Dogecoin esta semana pues provocaba una subida perdonad me parece fue la semana pasada la semana pasada subió un 31% y lo más no es que no no sigo mucho esta divisa el Dogecoin bueno la cuestión es que subió un 31% pero llamativo es que cuando te pones a analizar la gráfica subió un 31% en intradía pero lo que no dice es que después de subir ese 31% hubo una corrección corregió el precio y que llegó a caer más de un 50% de lo que había subido durante esa misma jornada durante esa misma jornada redujo esa subida del 31% en un 50% algo más del 50% pero claro esa caída que hubo de máximos pues se la omitieron hombre no vende tanto no vende tanto hablar de una fuerte subida hablar que luego pues al final más de un pobre pardillo se ha quedado ahí enganchado en una crista ahora mismo y estará cruzando los dedos porque se produzca un nuevo movimiento Alarza sobre todo estará rogando a Elon Musk que escriba algún tweet a favor de esta criptodivisa para que pueda pues al menos pues si no salís con beneficio al menos pues que la pérdida sea mínima o de cero bueno en el caso del Nasdaq 100 pues como decían pues muy bonito los titulares de prensa en la jornada del jueves por la mañana tras fuerte subida del miércoles pero el jueves como es esto gran caída fuertísima el viernes ya lo llevaron hacia la zona 15.700 como podéis apreciar el Nasdaq 100 está dentro de un rango lateral un canal horizontal o rectángulo como también se le llama zona de soporte 15.700 zona de resistencia 16.460 puntos con una dilatación que tenemos aquí esta vela lo que fue a buscar la resistencia porque si os dais cuenta me vais a permitir un poco voy a hacer un poco realmente el Nasdaq está mirar dentro de un canal arcista proyección esta vela de esta línea de resistencia fijaros como lo toca aquí y a continuación caída estamos dentro de un canal arcista y que está ocurriendo desde noviembre porque estamos en ese canal horizontal y vamos a ver si aguanto esa zona 15.700 porque como perdamos 15.700 yo ya creo que hay que olvidarse de rally de navidad es la última la última esperanza que hay ahora mismo yo creo desde el punto de vista sobre todo analizando el Nasdaq ahora mismo en esa zona de soporte en la cual pues despegaba un poquito de hecho intentaba anular el hueco de apertura bajista sin conseguirlo a pesar de que llegó a rellenar lo intradía pero finalmente se desinfló como perdamos esa zona mal asunto olvidaros no va a haber al menos rally navidad al menos con lo que respecta al índice Nasdaq 100 y es más que probable que podamos ver una caída hacia la zona 15.200 donde tenemos un soporte horizontal que corresponde a la antigua resistencia de este rango lateral que estuvimos señalando ahora mismo y además donde tenemos el soporte del canal arcista con lo cual pues muy muy atento porque por debajo de esa zona 15.700 y si queréis un poco como filtro los 15.600 por debajo de dicha cota yo me empezaría a plantear la idea de abrir unos cortitos más que interesantes nos vamos al IBEX 35 el IBEX 35 bueno pues también lo tenemos rebotando un poquito justamente de zona de soporte de soporte de los 8.240 de hecho estaría lo que estamos viendo aquí este tramo es un rango lateral entre los 8.240 zona de soporte donde el bien pues rebota aunque desgraciadamente pues tampoco como le pasó al Nasdaq aunque el Nasdaq sí que llega a rellenarlo el IBEX ni siquiera lo consigue pero sí que se aleja justamente apoyándose en zona de soporte como veis reacción a Lanza cerrando 8.311 como decía tenemos un rango lateral 8.240 zona de soporte 8.595 como zona de resistencia cuidadito cuidadito porque como rompamos esa zona de los 8.240 puntos como lo rompamos sobre todo yo pondría algún tipo de filtro para abrir los cortitos si queréis los 8.200 pues aquí podríamos ver caídas todavía hacia en torno los 11.000 perdón iba a decir los 11.000 perdón hacia la zona de los 7.800 puntos cuidadito cuidadito con el perder dicho nivel y sobre todo insisto un poco de filtro podéis utilizar por si hay alguna dilatación es ya un cierre y diario por debajo 8.200 plantearse la idea de abrir un cortito no obviamente pues aquí pues un poco pues el stop lock para los que estés cortos pues ahora mismo pues yo lo situaría por encima un poquito por encima del máximo de la jornada del jueves o inclusive esperaría en todo caso al hueco el hueco del viernes si el hueco es anulado cierro la posición no tenéis que colocar el stop lock olvidéis en la siguiente sesión la apertura pues abrió si estéis cooperando con CFD o futuro pues cerréis pues al final de la jornada ¿no? ya dependiendo del activo que estéis utilizando ¿no? pero podríamos hacerlo justamente con la anulación del hueco insisto anulamos el hueco en este caso pues sería un cierre por encima de los vamos a ver de los 8.380 pues cerramos la posición o bien si el precio pues sube hacia la zona de los 8.433 con 8 ahí cerraríamos también la posición es decir el hueco o bien colocar aquí esto ya es absurdo tenerlo colocado en la zona de los 8.600 puntos insisto por debajo 8.200 yo enfocaría objetivo buscando los niveles de los 7.800 puntos bueno pues ahora vamos a ver ya los valores del IBEX 35 de forma individual bien aquí tenemos acciona que cerraba pues en la semana todos los gráficos que a ver son diarios o sea que está dividiendo cerraba la jornada de los 158 con 60 euros la acción bueno pues no hay cambios tampoco está oscilando dentro de un canal horizontal como podéis apreciar perfectamente entre los 155 50 zona de soporte y los 163 20 con lo cual mientras no pierda esa zona 155 pues podemos seguir dándole pues un voto de confianza pero mucho cuidado por debajo de esta cota lo que tenéis que hacer es cerrar de hecho en los rangos laterales en cuanto empecéis a ver movimiento un rango lateral lo mejor que podía hacer es cerrar posición ese es el consejo que os puedo dar ¿no? insisto por debajo de 155 pues hay que ir cerrando cerrando la caja porque podemos ver caída en torno 148 148 si no si menospreciar la posibilidad de una vuelta a la zona de 240 en el caso de Acerinós bueno pues Acerinós pues el rebote lo ha llevado a la resistencia de los 10.95 donde fallaba el jueves fallaba el viernes cerrando los 10.90 y ahí es donde tenemos ahora mismo pues ese frenazo ese rebote que como veis hizo suelo en los 9.80 y que de momento pues ese rebote pues ahora mismo se encuentra una zona delicada que va a ser el mayor obstáculo de cara a un avance hacia la zona de los 11.80 así que mucho cuidado en esta zona porque si empezamos a ver algún tipo de retroceso sobre todo si perdemos los niveles de los 10.70 podríamos empezar ya a pensar incluso por debajo de los 10.80 ya que empieza a plantearse la idea sobre todo si tenemos una anulación del hueco del hueco de apertura de la cista del jueves pues ahí va a ser una serie importante de que el rebote pues posiblemente haya llegado a su fin muy importante a ver si se consigue a ver si el lunes hay un hueco de apertura de la cista lo cual sería bastante interesante ya que los huecos de ruptura son una señal pues clarísima para abrir pues una posición bien larga o corta dependiendo hacia donde se produzca ese hueco de ruptura en este caso estaríamos hablando de un hueco de ruptura larga si en ese caso hipotético caso ocurrir ese pues obviamente pues inmediatamente abriríamos posición larga con la intención de buscar y no se hacia la zona 1180 pero no obstante cuidadito cuidadito esa zona que de momento frenazo importante en zona de resistencia como son las 1095 en el caso de la OCS bueno pues intenta también rebote un poco aguantando la zona de los 21 euros y va de cara pues a buscar intenta buscar su mayor obstáculo en la zona de los 22 euros vamos a ver si lo consigue por encima de 22 euros tendría pues todavía opciones de poder continuar ese ataque hacia la zona de los 23,60 euros todo lo que sea pues perder los 21 y sobre todo ya por debajo de los 20,80 ahí olvidaros porque vamos pues obviamente pues a una situación más de bastante delicada y obviamente ya por debajo de esa zona 20,80 pues ya estamos pensando obviamente en un objetivo que todavía tenemos ahí tenemos ahí la recámara los 20,48 objetivo de ese canal horizontal que rompió a la baja y que obviamente perder esa zona 20,80 pues básicamente los 20,48 de hecho difícilmente se le va a escapar y por tanto alcanzaría su objetivo no obstante insisto si consigue romper esa zona 22 quizás es lo peor haya pasado para ACS y podríamos tener todavía un movimiento hacia la zona de los 23 y por extensión 23,50 en el caso de AINA bueno pues AINA pues también rebote de aquella manera entonces ha dicho verdad parece en principio podríamos tener cierto planteamiento de posibilidad de un doble suelo pues si teníamos aquí un valle que está aquí en los 126 si el precio es capaz de romper que fijaros justamente se detiene la resistencia a 192,80 si consigue avanzar hacia la zona 136 cierren por encima de dicha cota pues obviamente confirmaría la posibilidad de que estuviésemos ante un doble suelo de hecho pues realmente si os dais cuenta en esta línea azul no está marcando el suelo vamos a poner para redondear los 128 y por arriba vamos a dar para redondear los 150 esta línea roja lo que tenemos aquí es un canal horizontal como una catedral con lo cual vamos a ver lo que ocurre pero cuidadito cuidadito insisto de momento ha fallado esa zona que nadie se adelanta en posibilidad de ese doble suelo insisto la confirmación es fundamental otra cosa es que vayamos en un rebote no hayamos subido al rebote y que oye pues si nos encontramos con un doble suelo pues es genial de cara pues un poco a orientarnos que ya os digo siempre que los objetivos históricos tenéis que olvidaros son simplemente pues supuestas orientaciones hacia donde podría dirigirse el precio pero ya sabéis que el mercado está constantemente moviéndose y lo que puede parecer un doble suelo pues finalmente se transforma en un rango lateral no olvidéis que los rangos laterales son doble suelo o doble techo que han fallado o se han confirmado y se transforman en rangos laterales así de claro así que en principio pues el voto de confianza mientras no pierdo a 128 por debajo de 128 se acabó la fiesta con lo cual pues noticia nefasta ahora mismo es bastante arriesgado yo en todo caso y ante la situación más bien me esperaría a ver si hay algún cierre por encima de 126 que ese cierre diario sea lo más cerca de máximo entraría sobre todo hay que tenerlo muy en cuenta eso y entonces ahí sí que podría abrir posición ahora mismo tal y como está la situación hay que tener bastante cuidado porque insisto podríamos estar que el precio continúe ascendiendo hacia la zona 135 136 y vuelva a caer hacia la 128 con lo cual ahí no se habría confirmado ese doble suelo y tendríamos pues obviamente lo que suele ocurrir cuando no se confirma ese tipo de patrón pues que se ha transformado en un rango lateral en el caso de Almiral bueno pues Almiral pues también de forma va a estar bastante torpe aguanta los 11 euros por los pelos cerrando los 11.03 vamos a ver si aguanta un poquito yo esperaría un poco más de profundidad al arza antes de pensar en la posibilidad de un movimiento ascendente hacia la zona de los 12 12.25 ¿entendido? aquí pues un poco lo mismo también porque no podríamos estar vamos a ver lo que ocurre el lunes el lunes tenemos jornada alcista posiblemente podríamos evitar unas situaciones que ahora mismo más o menos puedo estar barajando que es la opción de que estemos ante un rango lateral de forma irregular ese patrón no irregular que podríamos estar ahora mismo con lo cual pues todavía necesitaría un poquito más de profundidad sobre todo porque si nos fijamos sobre todo las cuatro últimas velas sobre todo en el máximo de la vela de la jornada del martes pues prácticamente nos ha producido un cierre diario por encima del máximo con lo cual podríamos estar ahí tranquilamente pues un poco presionando los 11 pero sin ir mucho más allá hay que tener cuidado yo esperaría un poco más de penetración un cierre diario por encima de los 11.10 sí que podría dar alas para insisto esa mayor presión hacia la zona 12 12 25 pero si no lo consigue pues obviamente cuidadito porque podríamos ver un nuevo retroceso hacia la zona de los 10 20 10 40 estamos intentando esos movimientos que ahora mismo están en caída y lo que se está buscando es intentar algún rebote insisto de cara obviamente a esa última oportunidad que tenemos la próxima semana de que se pueda celebrar ese rally de navidad o no que ahora mismo pues la verdad es que está tocado pero la puerta no podemos cerrar como hemos visto anteriormente tanto en el Nasda 100 como en el IBEX 35 que sí que intentaban tirar de zona de soporte es lo único la única esperanza que yo le veo al igual que podría mencionar otros índices que también parece que de zona de soporte han aguantado pero ese soporte puede desplomarse literalmente la jornada del lunes y por tanto pues adiós a la posibilidad de un rally bien estamos en el caso perdonar el caso de Almadeus que cerraban los 55.66 y bueno pues aquí pues la situación bueno nos deja una envolvente alcista entre la vela el jueves y la vela el viernes pero básicamente los tres últimos días pues digamos que están deshojando la margarita no le veo todavía ningún tipo de potencial seguimos estando por debajo de media móvil de corto plazo la media móvil de 200 lo tenemos ahí justamente ante la resistencia de 57.25 yo todavía pues no me fío no obstante pues obviamente cualquiera que intente buscar un poco basándose en vela japonesa pues bueno pues la oportunidad que tiene abrir un larguito sería siempre y cuando el precio no toque los 54.11 por debajo de 54.11 o simplemente que lo toque al T yo cerraría la posición esto solamente ahora mismo para aquellos que un poco pues vayan buscando esa posibilidad de algún tipo de rebote con primer objetivo la zona 57.25 perder obviamente irnos por debajo de esa zona de los 54.12 54.10 pues esto meter presión para una mayor caída hacia la zona 52.51 en el caso de acero en el caso de acero pues acero en metal la verdad que lo está haciendo muy bien desde que rebote y nos dejó una bonita en este caso estaríamos hablando más que la vela en concreto me voy a centrar en el patrón vela negra luego tenemos esta vela esta vela no vamos a llamarle doji pero si es una vela de onda alta luego tenemos otra vela blanca fijaros que hay dos huecos ahí entre la vela negra y la vela de onda alta hay un hueco de apertura bajista y entre la vela de onda alta y luego la velita blanca que tenemos aquí arriba pues tenemos un hueco alcista tenemos un patrón conocido como estrella del amanecer es bastante fiable y normalmente aquí fijaros que aparece en zona además zona de soporte vamos era para abrir un larguito inmediatamente y la verdad que el rebote ha sido impresionante como estamos viendo en el caso de acero eso sí de momento los 29 euros el más estricto corto plazo ha fallado pero el rebote continúa yo le daría mi voto de confianza siempre y cuando no pierda 27,60 aquí estamos entre un valor que no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo anteriormente que es la intención de intentar un rebote y aquí en el caso de acero la idea la idea es pasar hacia la zona de los 30 30,90 esa es la idea ahora mismo que puede tener un inversor en acero y tal insisto todo va a depender en este caso de no perder esa zona 27,60 27,50 ya que podría poner en peligro la posibilidad de que veamos un mayor avance hacia esa zona 30,30 90 Banco Sabadell bueno pues Banco Sabadell pues ahí continúa en su amargura en su viaje cayendo como vemos estaba dentro de un canal bajista finalmente acabó rompiendo estuvo en un rango lateral como estuvimos hablando la semana pasada y finalmente caía esa zona de 0,58 desgraciadamente lo tenemos cerrado la semana de 0,56 0,8 y de momento pues situación bastante complicada la que se le pone a Banco Sabadell como nos llegue ese rebote esta semana ese rally de navidad que ahora mismo pues está básicamente pues depende de un hilo de un hilo que se pueda producir no vamos a descartarlo todo pero depende solamente de un hilo como ese hilo ese hilo se deshaga vamos a Banco Sabadell que podemos ver todavía caídas en torno a la zona de los 0,50 cuidadito porque esto no ha hecho más que empezar estamos en medio de lo que es una noria bajista lo que sube baja cuidadito cuidadito porque podemos seguir avanzando hacia esta zona de 0,50 conforme veamos como esa posibilidad de rally de navidad se difumina literalmente nos vamos con Bank Inter Bank Inter pues la verdad que lo está haciendo mucho mejor que obviamente Banco Sabadell lo está aguantando muy bien de hecho podríamos hablar de un rango lateral que sería lo que estaría haciendo actualmente Banco Sabadell fijaros que estaba dentro de un canal arcista rompió con la vela tenemos ahí una vela muy interesante y además hueco de ruptura una señal vamos genial para haber intentado un cortito y sin embargo pues la vista lo que ha hecho ha sido centrarse en un pequeño rango lateral y que bueno pues estaría básicamente pues oscilando entre los 0,468 y por abajo pues podríamos hablar de los 0 perdón de los 4,269 4,269 4,468 es ese rango lateral en el cual pues está oscilando ahora mismo Banco iba a decir Banco Sabadell Banco Inter con lo cual hay que tener mucho cuidado porque por debajo de esa zona de los 4,269 pues ahí sí que vamos a se va a meter presión y en la siguiente parada podríamos tenerla perfectamente una zona de soporte ya muy conocida en los meses anteriores de que va oscilando desde marzo hasta julio estuvo tanteando una zona como es la de los 3,95 euros así que vamos a ver esperemos que no rompa a la baja porque lamentablemente podríamos ver piar un susto si consigue romper la resistencia al 4,468 podríamos ver un avance hacia la zona de los 4,70 poco pues se sigue intentando buscando ese posible que pende insisto de hilo un rally de navidad en el caso de BBVA bueno pues la verdad es que ha estado muy pillada muy enganchada los 5,20 pues prácticamente ha estado hay casi dos semanitas sin poder con esa zona el viernes como veis caída buscaba apoyo justamente el soporte de los 4,83 puede ser casualidad tampoco voy a a liarme en una discusión con respecto a ello como siempre hay detractores de análisis técnico pero es curioso pero bueno me da igual si es que siempre casualidad si es que la han pretendido la mano fuerte en el mercado pero vemos como reacciona al alza vemos como se aleja bastante BBVA no quiere continuar esa travesía esa travesía que le llevo que en este caso si la verdad es que este si que es un canal alza y está mucho más guapo que el que vimos anteriormente como vemos una mayor pendiente y obviamente aquí se que rompió y alcanzó tranquilamente el objetivo eso si cuanto lo alcanzó un poquito más avanzó hacia abajo y rebote rebote que se frenaba a 5,20 que busca el apoyo de los 4,83 y que vamos a aguantar los 4,83 porque por debajo pues volvemos nuevamente a lo mismo la resistencia a 5,20 tenemos está el precio por debajo a media movida de 200 ahora mismo bueno pues es un poco para aquellos con un perfil agresivo para un perfil conservador gran parte prácticamente la mayoría de valores que estamos viendo yo no se lo recomendaría ahora mismo ahora mismo lo que hay que tener muchísimo cuidado porque si la situación no mejora en estos próximos días insisto buscando ese rally que de mi punto de vista está prácticamente casi ya muerto pues como no se produzca el lunes veamos movimientos al arza difícilmente van a aguantar en caso de BVA vamos a ver si puede continuar y atacar nuevamente a los 5,20 de cara pues a buscar pues otro mayor obstáculo como es la zona de resistencia de los 5,35 5,37 así que vamos a ver lo que ocurre en principio pues bueno pues para aquellos que estén intentando un poquito esa rebota a ver si se produce con el sueño con la posibilidad de avanzar a los 5,70 que sería algo factible pero en las factible dentro de un entorno más normal en el cual nos encontramos ahora mismo me parece bastante disparatado no obstante y sobre todo pues viendo el fracaso ante la zona de 5,20 que hay que ser mucho más cauto ahora mismo y en principio pues en situación bastante nefasta que se puede complicar muchísimo con la pérdida de 4,80 y por debajo de esa zona de los 4,66 pues obviamente pues nos vamos a ir a buscar la zona de los 4,20 con lo cual es mucho cuidadito con intentar aquí buscar un rebote porque de momento es verdad que sí que aguanta zona de soporte pero tenemos un gran obstáculo 5,20 que se le está atragantando mucho a BBVA el caso de CaixaBank bueno pues CaixaBank que tampoco pues se levanta mucho la cabeza digamos que un rango lateral y regular entre vamos a poner para un poco aproximado 2,25 2,40 con lo cual pues prácticamente lo que vemos está en la parte baja de ese canal bajista y sin mucho ánimo de intentar pues en ninguna remontada como podéis estar observando con lo cual hay que tener cuidado ahora mismo porque podríamos ver continuar un movimiento mientras esté el precio por debajo de 2,35 podríamos ver todavía a CaixaBank buscando la zona de los 2,20 por debajo de 2,35 podríamos pensar que quizás lo peor haya podido pasar pero mientras el precio esté por debajo de esa cota de ese nivel lo va a seguir pasando bastante mal en el caso de CELNES bueno pues CELNES que para mí es uno de los valores que si tuviera que escoger algunos de renta variable que más me gusta pues también como podéis observar es un valor que está muy de capa caída como podéis ver desde esa zona de 62 como ya hemos hablado en otras ocasiones pues bueno aquí ha tenido un rango lateral fijaros con un hueco de ruptura se ha desplomado hasta los 48,80 y bueno pues en principio pues vamos a ver ese movimiento hacia la zona de soporte 47,30 y bueno pues aquí está tan fácil proyectar el objetivo teórico que bueno pues más o menos para no perder mucho más tiempo vamos a ver nos daría sobre los 46,30 ese sería el objetivo que tendríamos aproximado el objetivo teórico ya lo ceñere mejor aunque bueno ya con las vacaciones que voy a tomar difícilmente ya hasta el año que viene pero bueno para que tengáis una idea podría continuar cayendo hacia esa zona todo lo que no sea recuperar la zona de los 50,70 mal asunto para hacerles de cara pues a continuar pues esa travesía esa fase correctiva que se había detenido el mes de octubre oscilando dentro de un rango lateral y que ha roto la baja T como nos suele decir la teoría que es lo más habitual que rompa este tipo de movimientos laterales que es que suelen romper a favor de la tendencia previa habitualmente y previamente esa tendencia ¿cuál era? bajista Cia Automotive bueno Cia Automotive bueno pues lo tenemos ahí un poquito pues una situación también bastante peleaguda hemos estado viendo toda esta semana incapacidad de romper esa zona de los 27 ya como ocurrió la semana pasada en la jornada del viernes tampoco pudo y por tanto pues esa zona 27 se ha convertido en un auténtico hueso duro de red desplome perdiendo la zona de soporte de los 26,14 y obviamente una situación un poco peleaguda tenemos una vela que es una vela pues un poco de indecisión yo me fijaría bastante en el mínimo intradía esa zona 25,52 pues debajo de 25,52 ahí sí que podéis empezar ya que la situación se va a complicar mucho más que simplemente ha sido una pausa tras perder esa zona de soporte importante y podríamos ver caídas hacia la zona de los 24,20 así que mucho cuidado con que pierda esa zona de los 25,50 porque obviamente pues todavía le queda recorrido y por tanto pues en principio lo que podríamos estar teniendo quizás uno de los planteamientos manifestos que me planteó es cresta perdón cresta o pico valle cresta o pico si el precio cae perdemos los mínimos perdemos ese valle ese que tenemos aquí pues obviamente confirmaría pero no obstante también podríamos tener pues insisto cuando no se confirma un doble sol doble techo lo que tenemos es un rango lateral vamos con Enagas Enagas que bueno la semana pasada os dije que había hecho un máximo histórico no sé en qué estaría pensando uy se me ha hecho un lío aquí el cable no sé en qué estaría pensando el máximo anual el máximo anual y esta semana pues vuelve a marcar un nuevo máximo anual ¿no? mientras aquí esté soltando billetes pues el Banco Central Europeo pues no hay problema esto esto va a seguir tirando al alza ¿no? que ahora pues con esa nueva inyección para el gobierno español o para economía española pues Enagas pues es uno grande beneficiario y esto obviamente se ve muy reflejado ¿no? el viene fijaros el viene tuvo gran caída fijaros que va cae hasta antiguo soporte de un rango lateral que está está movido la vela es tanto movida tengo que me bailar ¿no? un poquito ahí más o menos pero tendría que moverlo esta ya mal no hagáis mucho caso a los niveles que estáis viendo ahora mismo aquí este sí que lo vamos a hacer ahí vale bien aguanta ahí la zona de soporte 1977 que se ha movido se ha movido la línea aguanta esa zona y vale pues como vemos pues salva bastante situación fijaros que que gran remontada de los mínimos esa zona de los 1948 hasta los 1988 que cerró salvando como vemos tanto la media móvil de corto plazo como también esa zona de soporte donde pues un poco había necesitado un poco de ayuda donde reposar para intentar nuevos movimientos al alza aquí bueno pues habrá que mover un poco por eso ha movido todo insisto vale más o menos hacia ahí aguantando sobre esa zona de 1977 todavía podemos tener un poco de tirón buscando la zona de los 2050 y un poco pues hacia esa zona de los 2080 que sería la resistencia del canal arcista en el cual está oscilando voy a quitar mucha de esta línea y así la veis un poco mejor aunque está un poco se ha movido bastante vamos a quitar así la veis viendo yo creo que vale queda perfecto más o menos estáis viendo un poco el canal arcista vale estupendo bueno pues vamos a ver si aguanta ahí como vemos como digo pues incluso marcando pues el nuevo más humano esta misma semana ahí lo tenemos en la jornada el jueves el viernes me parece que por muy poquito lo supero el jueves marcó 2034 y el viernes 2034 fijaros que casualidad 2034 2034 nuevo máximo anual vamos a ver importante que no pierda esa zona perder los 1977 pues abre pues la vida a un movimiento hacia la zona 19 y 1920 entendido vamos a ver lo que ocurre de momento pues como vemos la locomotora de Nagas pues continúa a buen ritmo ha tenido ese fallo importante pero salvando esa zona de soporte tenemos el caso de Endesa bueno pues Endesa pues tampoco es que espabila mucho realmente podríamos decir que está jugueteando pues dentro de un rango lateral estaríamos hablando 19 2030 ese es el movimiento el viernes pues gran caída aunque salvaba la media móvil como vemos la respetaba pero nuevamente pues vemos que como la media movida 200 se le sigue resistiendo muchísimo a Endesa con lo cual pues hay que tener un poco de cuidado vamos a ver un poquito a ver si no pierde esa zona de 1955 pues debajo de 1955 hay opciones nuevamente de que vaya a buscar el soporte de los 19 yo ahí sí que me mojaría un poquito y por debajo de 19 a mí no me extrañaría nada que viéramos caer caídas en Endesa hacia la zona 1760 1730 fijaros ahí me estoy mojando un poco en este aspecto en esa zona que tenéis un poco de imagen verdad que estamos en una zona ahí digamos la zona de centro centro parte alta de ese rango lateral aguantando un poquito pero vamos a ver vamos a ver si aguanta romper esa zona obviamente de los 20 30 pues sí que empieza a abrir ya posibilidad de hecho un cierre de diario por encima de los 20 con 20 sí que podría empezarse una señal adelantada y por encima ya 20 30 dedicara ya a irnos hacia una zona más al alza hacia la zona 2120 2160 pero vamos a ser bastante cautos ahora mismo porque seguimos viendo a Endesa deshojando la margarita y por tanto ahora mismo lo mejor que podemos hacer es estar fuera y si estamos dentro pues insisto vigilando muy detenidamente ciertos niveles como son los 19 25 como primera señalvertencia luz en naranja y luz roja por debajo de los 19 en el caso de Ferrovial bueno pues Ferrovial pues tampoco está espabilando mucho semana de tregua pequeño rango lateral intentando aguantar sobre los 25 45 cerrando los 25 69 y de momento pues todo lo que no sea por encima de los 26 30 pues yo creo que aquí lo mejor que podemos estar es fuera de este valor de cara pues un poco a perder si perdemos esa zona 25 45 25 40 como filtro podemos seguir viendo caídas en torno niveles como nos pueden llevar hacia la zona de los 24 euros y por extensión hacia los 23 30 en el caso de Fluidra bueno pues seguimos todavía en un rango lateral también muy cerquita en este caso pues a muy cerca de la zona de soporte de ese canal horizontal rectángulo donde tenemos la media movida 200 ahí los 31 41 coincidiendo con el soporte del lateral los 31 40 que es el nivel si que aguantaba en el cortito plazo el soporte de los 32 35 vamos a ver si lo mantiene de cara a una mayor progresión intentando buscar el rebote hacia la zona 34 20 que sería la siguiente resistencia complicada que tendríamos por encima de 34 20 podríamos esperar una mayor una mayor rally hacia la zona de los 35 80 perdón pero si perdemos la zona de los 31 40 prepararos porque ahí podríamos tener una señal de bastante alarma estaríamos perdiendo no solamente ruptura de rango lateral rompiendo esa media móvil tan seguida como la media móvil de 200 y esto podría ser un auténtico detonante para abrir posiciones cortas y en otros casos pues obviamente el cierre masivo de posiciones largas en el caso de grifol bueno pues grifol pues se aprovecha el rebote tras jornadas ya la semana pasada intentando hacer un pequeño suelecito lo vemos muy encauzado cerrando 16.50 vamos a ver si continúa esa progresión hacia la zona de los 17.70 sería lo interesante en este caso ese rebote 17.70 17.80 vamos a ver si aguanta los 16 que ahora mismo los 16 sería nuestro nivel nivel de soporte el más estricto corto plazo perder los 16 es nuevamente pues una invitación a volver a los mínimos este año marcado en este mismo mes de diciembre y que obviamente pues esto es un valor que cualquiera que lo mire pues hay poco que decir verdad hay poco aquí hay una vela debe ser que alguna vez utilizaría algún indicador para mostraros alguna divergencia y como podéis observar pues fijaros que fiesta de esa zona de los 33 estamos 16.50 os parece un valor alcista bueno pues eso de que luego pueda decir algunos tiene un potencial de regularización de un 100 un 200% es muy fácil decirlo otra cosa muy distinta es que eso se llega a plasmar la realidad de momento sí que existo aquí en este caso sí que tenemos un rebotito está aprovechando Grifold para alejarse de los mínimos de este año que es esto que lo marcó justamente la semana pasada tampoco hay que irse muy atrás con lo cual vamos a ver si ese movimiento hacia la zona 17.70 17.80 continúa con lo cual pues obviamente pues sería una bolsa de oxígeno para muchos accionistas pillados y que es una opción obviamente ¿para qué? pues para empezar a deshacerse de esa posición en la que estamos atrapados ahora mismo en Grifold en el caso en el caso de Iberdrola bueno pues Iberdrola pues la verdad es que está muy apagada todo este año está todavía oscilando dentro de un canal bajista como podéis observar bueno pues la situación no espabila es verdad que intenta vamos hasta la saciedad desde final de octubre intentar romper la resistencia del canal alcista sin éxito ninguno como está moviendo incluso pues está moviendo ya desde finales de noviembre como ya estaba bailando inclusive el soporte de los 9.80 situación que se está complicando bastante en principio pues podríamos estar diciendo que en la última 2-3 semanitas pues estaría oscilando dentro de un rango lateral 9.60 pues 10.10 ese es el rango en el que estaría oscilando actualmente Iberdrola por debajo de 9.60 olvidaros de que esto un poco se va a tirar va a intentar buscar al menos una mayor progresión hacia la zona de 10.47 por debajo de 9.60 caídas hacia la zona de los 9.20 euros en el caso de Inditex bueno pues Inditex pues ahí lo tenemos de hecho fijaros en la jornada del miércoles se baja directamente ahí hacia los 27 euros como estáis viendo caída brutal la que nos dejó de hecho pues bueno pues sí que ya aquí ya teníamos confirmación la vela del miércoles confirmó un segundo impulso bajista con objetivo 25.40 la verdad que sí que ha intentado recuperar sobre todo en la jornada del jueves con un importante hueco de apertura alcista intentando recuperar el soporte al 27.86 o 27.85 y sin éxito ya que cerraba la semana 27.81 y con una vela pues un poco que nos muestra clarísimamente la indecisión que hay nuevamente con esos 27 ahí de la jornada del miércoles vuelve a mostrarse que los chicos de Credit Suisse ya como ya sabéis todos los que me seguís de tantos años pues no suelen equivocarse con Inditex siempre 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 acaban acertando desgraciadamente para aquellos que critican mucho a Credit Suisse es verdad que muchas veces las recomendaciones la mayoría son erróneas obviamente esto como pasa como cualquier analista técnico pues se equivoca muchísimas veces también pero tenemos que tener en cuenta que cuando Credit Suisse y lo he dicho muchísimas veces porque sí que es una firma de análisis bueno ya sabes que es un banco de inversión pero no su firma de análisis que es la que se dedica a dar estas recomendaciones difícilmente se equivoca con Inditex sí que con otros valores he visto pues que hay bastantes fallos o hay pues bueno una de cae y otra de arena pero con Inditex y lo vengo diciendo de hace ya bastantes años nunca se equivoca es muy difícil muy difícil si no llega a alcanzar el precio que ellos marcan que siempre a la baja siempre a la baja ya que es el gran enemigo de Inditex es una firma que yo nunca he escuchado a Credit Suisse hablar bien de Inditex no recomendarla para comprar al contrario siempre está recomendando infravalorar infraponderar perdón o bien vender y bueno pues nuevamente pues hemos visto que la jornada del miércoles pues nuevamente dio dio en el clavo ¿no? así que bravo por estos chicos que bueno a pesar lo siento mucho por los accionistas pero esta gente son unos auténticos le pasa mucho como a JP Morgan que en el mercado de materias primas pues es un putísimo amo ¿no? sobre todo en algunas en concreto vamos cada predicción que da siempre se cumple ¿no? y bueno también que entenderlo ya que son pues básicamente pues en algunos activos de materias primas pues son las grandes manos fuertes y por tanto hacen lo que les da la gana ¿no? pasa que un poco como en Elon Musk ¿no? simplemente que en el caso de Elon Musk es simplemente un tipo que escribe un tweet y punto y en el caso de JP Morgan estamos hablando de un grandísimo tenedor de futuro que en algunas materias primas consigue hacer que el precio se mueva a su antojo literalmente así que bueno pues vamos a ver si puede recuperar esa zona 27.85 27.86 lo cual les daría una bolsa de oxígeno para intentar nuevamente buscar la zona 28.80 29 euros en el caso de Indra bueno pues Indra pues está en caída como veis hasta el 1.9065 vamos a ver lo que ocurre entre la zona de los 8.60 8.80 que es la zona de soporte a la cual se está dirigiendo y mirar como ya prácticamente ya lo que ha hecho ha sido completa la noria bajista lo que sube de la zona 8.67 a 11.10 pues bueno pues ya se está dando la vuelta y ya prácticamente lo tiene a tiro es una noria prácticamente ya culminada completada lo que sube baja bueno pues de momento pues desgraciadamente las previsiones para Indra en este momento es insisto ese ataque hacia la zona 8.80 8.60 en el caso de colonial pues bueno pues sigue deshojando un poco la margarita tampoco sin muchos cambios como podemos ver sí que sigue respetando intenta los bajistas se fracasan cada vez que caen por debajo 7.88 están perdidos los artistas siguen aguantando bastante pero tampoco pueden con los 8.10 más allá de ese enorme hueco de apertura que tuvo por encima 8.20 como podéis apreciar y que luego pues bueno pues lo demás ya incluso la semana pasada veíamos que la zona 8.10 es una zona complicada por tanto estamos hablando 7.88 8.10 deshojando la margarita mucho cuidado aquí porque obviamente pues no hemos visto el final de esa fase correctiva tan importante la cual está ahora mismo ya que está una tendencia bajista clarísima en el caso de IAG bueno pues otro valor que está una tendencia bajista clarísima como estáis viendo un poquito sí que está ahí aguantando sobre esa zona de los 1.15 para redondear ¿no? un poquito por debajo perdón de los 1.50 para redondear pero vemos que por arriba están los 1.70 posibilidad de un doble suelo pues aquí también se nos plantea claro eso sería ya la rehostia ¿no? pero ahora mismo pues tenemos que plantear que en caso de que se ocurra que ahora mismo bueno pues un poco deshojando la margarita entre el miércoles y el viernes como estamos viendo más allá de que empiece a hacer un intento un amago de rebote vamos a ver si puede con 1.60 ese debería ser el primer objetivo de cara a demostrarnos que realmente hay una intención al menos de rally de rebote ¿no? si lo consigue romper 1.60 el siguiente paso 1.70 por encima de 1.70 aquí sí que podríamos empezar ya a hablar de valle cresta en 1.70 volvemos a 1.50 valle el precio sube romper 1.70 pues ya tenemos confirmación de un doble doble suelo pero insisto son simplemente escenarios porque sin confirmación el precio podría oscilar en un rango lateral 1.50 1.70 y cuidadito y cuidadito porque si volvemos a perder ahora la zona de los 1.47 pues obviamente lo que estamos haciendo pues es marcar nuevos mínimos anuales así que tenemos que tener en cuenta ya que de hecho pues prácticamente la jornada del miércoles jueves por lo que estamos haciendo es juguetear con el mínimo con el mínimo anual de IAG que se alcanzó pues a finales del mes de noviembre así que estamos estamos en la zona de mínimos mínimos anuales donde se está intentando buscar ese rebote que de momento no llega así que mucho cuidado a ver lo que estoy buscando porque esto ahora mismo pues se busca un rebote yo solamente lo recomiendo insisto para inversores con un perfil activo o agresivo como también se le denomina el caso de MAFRE bueno pues MAFRE pues bueno pues hemos visto que no podía de la zona 1.90 1.92 ha caído ya lo tenemos jugueteando con la media movida 200 con el soporte de los 1.75 y ahora ponernos a cruzar ahí los dedos porque por debajo de esta zona pues vamos a empezar a ver y cuando pierda la media movida 200 vamos a empezar aquí a cerrar posiciones y a más de un listillo va a empezar a abrir posiciones cortas buscando pues que niveles como son los 1.60 así que muchísimo cuidado ahora mismo porque después de mucho tiempo estamos ante la posibilidad de que la media movida 200 pueda caer y como vemos pues fijaros como en un breve espacio de tiempo de noviembre a fecha 17 de diciembre pues ha caído de esa zona 1.92 y está ya jugueteando con el soporte de los 1.75 y que puede seguir en caso de ruptura una caída hacia la zona 1.60 o tenemos rebote el lunes y empezamos a un rebote al alza o MAFRE se nos estampa literalmente en el caso de Emilia Hotel pues bueno pues tenemos un patrón entre jueves y viernes de línea penetrante es un patrón de giro arcista basado en vela japonesa en Caleste cerrando a 5.54 con lo cual bueno uno puede abrir posición larga siempre y cuando no pierda los 5.32 por debajo de 5.32 tanto a ti que es lo recomendable por debajo de dicha cota cerraría la posición mientras eso no ocurra mantenemos la posición larga en principio lo primero que tiene que hacer ahora mismo es romper la resistencia de 5.60 y por encima de 5.60 la idea ya es ir a buscar los 6 no obstante fijaros como ha ido buscando que cerquita estuvo en la jornada del viernes llegaba acá hasta los 5.32 5.22.6 tenemos el objetivo teórico de ese hombro cabeza hombro así que todo lo que no se ha recuperado esa zona de 5.60 5.62 para ser más preciso pues lo tiene complicado vamos a ver si hay posibilidad de rebote pero de lo contrario pues me parece a mí que esto vamos a ver en las próximas jornadas como finalmente Meliá pues alcanza los 5.22.6 objetivo teórico de ese hombro cabeza hombro invertido en el caso de Merlin bueno pues Merlin pues es verdad que sigue aguantando estoicamente lleva pues prácticamente de finales de noviembre apoyándose una tras otra vez en la zona 9.50 ahí los bajistas no tienen nada que hacer pero es verdad que tampoco a partir de los 9.80 los alcistas pierden cualquier tipo de percepción de orientación de donde se encuentra y hacia donde dirigirse con lo cual sobre todo la presión está moviendo y esta semana más una jornada tras otra esos 9.50 están pendiendo de un hilo mucho cuidado con perder la zona de 9.50 ya que podríamos haber caídas en torno a los 8.70 8.80 euros que ya vamos bastante y como se suele decir como dice el dicho el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose o hay rebote inmediato o esto se va a romper los 9.50 que ya llevamos ahí dos semanitas tanteando una tras otra y de momento es verdad que aguanta el soporte pero insisto el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose en el caso de Naturgy bueno pues Naturgy que va como una locomotora marcándonos en máximo pues bueno pues ahí lo tenemos cerrando los 26.85 mostrando fortaleza de hecho cerraba en máximo máximo intradía bueno pues aquí para un poco para tener referencia como estamos en máximo está volando literalmente como estáis viendo fijaros que aguanta muy bien rompía esa zona de soporte 24.87 y la vista se ha ido hacia arriba pues un poco aquí para quizás una mejor visión pues fijaros que lo que tendríamos que hacer fijaros en este caso sí que podemos decir este sí que es el de máximo histórico a ver si cuando dije lo de que fue lo de Nagas me equivoqué y era Naturgy puede ser bueno estamos hablando de máximo histórico ajustado también se ha dicho bueno pues ahí lo tenemos ahora mismo en subida en subida libre como estáis viendo en esa zona de 26.85 no tenemos prácticamente ninguna referencia lo más que podríamos hacer un poco era esta vela que tenemos aquí un poco la vela dominante que lo que podríamos hacer es lo siguiente ya que la vela dominante se utiliza mucho bueno sobre todo los que me seguía a mí habitualmente es una vela que nos puede estar indicando si estamos ante un rango lateral mientras esté oscilando el precio entre el mínimo y el máximo siempre los cierres que es lo que nos interesa no las mechas las mechas no nos interesan para nada bueno esto podría tener todavía tirón hacia la zona 28.37 28.37 vamos a ver Naturgy que va como un auténtico misil como estamos viendo vaya semana emblemática 5 cierres consecutivos en positivo bueno 5 semanas perdón 5 semanas que aquí lo he puesto en semana no en día esto es una auténtica locomotora bueno vamos a ver lo que ocurre porque obviamente pues todavía tenemos el único valor de momento con potencial y en cien pues marcando máximos nos encontramos tanto el caso de Nagas máximo anual nos encontramos el caso de Naturgy máximo histórico ajustado a dividendo bueno vamos a ver cómo continúa la fiesta Falmamar bueno pues Falmamar pues no termina de espabilar mucho voy a poner aquí a ver un momentillo Falmamar nos levanta cabeza lo tenemos ahí verdad aguanta sobre esa zona 52 18 pero fijaros como de momento aquí lo que teníamos es podríamos decir que es un triángulo descendente realmente la antigua zona de soporte del canal bajista está actuando como resistencia veis desciende desciende y como es la base la base es horizontal por tanto tenemos un pequeñísimo triángulo descendente vamos a ver si rompe esa zona de los 55 que le está costando mucho trabajo de cara pues intentar buscar los 60 pero mucho cuidado porque separemos esa zona de los 52 18 todavía podríamos ver un nuevo mínimo anual buscando la zona de soporte de los 49 20 en principio insisto está dentro de un pequeño triángulo esto las rupturas se tienen que producir ya ya que en este caso desgraciadamente un triángulo descendente los triángulos suelen romper a favor de la tendencia previa así que la tendencia previa era bajista mucho cuidado a no ser que estemos ante un patrón de cambio de tendencia que entonces eso sí que cambiaría y podría darle un espaldarazo para buscar hacia la zona de los 60 63 euros en el caso de red eléctrica bueno pues ahí tenemos otro marcando ahí máximo anual en la jornada del viernes más volatilidad disparada como podéis ver llegó a marcar en intradía los 19.47 que es el máximo que tiene anual como estáis viendo bueno pues la verdad que estaba haciendo dentro de un canal alcista como estáis viendo con intentos ya de hecho como veis de hecho el lunes hay nuevamente intento de ruptura al alza nuevamente caídas el martes miércoles jueves lo vuelve a intentar asoma cabecita el viernes con mucho más interés lo vuelve a intentar y vuelve a caer y fijaros donde va el mínimo entraría donde se apoya fijaros que casualidad soporte y de soporte el canal nuevamente tiran hacia arriba vamos a ver si aguanta ese soporte ahora pues básicamente pues estaría situado sobre los 18.32 18.30 si perdemos esa zona pues podríamos empezar a ver ya si en serio pues una fase correctiva para Red Eléctrica pero al momento está intentando seguir un poco los pasos que hemos visto tanto en Naturgy como en el caso también de Nagas de continuar pues un poco la fiesta arcista contra corriente de resto de valores que hemos estado viendo que la verdad que son situaciones pues lamentables y que obviamente pues a quien va a recomendar algo ante la situación que estamos teniendo y sobre todo viendo muchos de estos gráficos que llevan una corrección bastante importante porque no una corrección de pocos días o pocas semanas sino que algunos vienen cayendo ya desde hace bastantes meses en el caso de Resolve bueno pues Resolve es otro valor que ha tenido una corrección importantísima de esa zona de los 11.70 como podéis ver donde estuvo haciendo un rango lateral lo tenemos cerrando la semanita a los 9.94 como veis bueno de momento si que aguanta la zona de soporte 2.9.77 9.75 vamos a ver que no lo pierda intenta un poco pues a ver si recupera nuevamente el precio o sube por encima de la media móvil 200 que está funcionando muy bien como resistencia dinámica y que en caso de conseguirlo pues podríamos darnos ala pues un poco ahí buscando esa zona de 10.30 por encima de esa zona de los en este caso 10.53 10.54 si que podríamos tener ahí la posibilidad de tener también pues una figura de doble suelo aunque veamos que sus mínimos sus mínimos sus valles son ascendentes esto tendría incluso una mayor connotación alcista en caso de que finalmente tengamos un cierre ideario por encima de esta cresta entendido no tenemos que estar buscando esos dobles suelos doble techo idealizado donde en caso de dobles suelos tenemos dos mínimos en el mismo nivel eso eso se ve a veces sí y otras veces no siempre encontramos que uno de los mínimos de los valles suele estar uno más bajo que el otro o los dobles de hecho no necesariamente tienen que estar los dos picos que restan en el mismo nivel puede variar uno más al laza y otro más al baja de hecho cuando nos encontramos en un doble techo que nos encontramos que el pico derecho es más bajo que el izquierdo si se confirma tiene unas mayores connotaciones bajistas y tiene también un mayor porcentaje de acierto eso también es bastante a tener en cuenta en el caso de Banco Santander bueno pues Banco Santander pues intenta rebote la zona 265 hace un pequeñito suelo sin mucho ánimo vamos a ver si está rebote pues todavía que bueno pues aguantaba la zona del viernes le da cancha para buscar la zona de los 285 por encima de los 285 podría intentar buscar la zona de los 298 o 13 euros por el momento un pequeño rebote tampoco aquí podemos hablar de que esto ya es el fin de la fase correctiva de Banco Santander porque todo lo que se ha perdido 265 pues lamentablemente pues es una auténtica tragedia para Banco Santander ¿entendido? así que vamos a ver si este rebote consigue consigue fructificar o finalmente pues esto es agua agua para hoy y se guía para mañana bueno tenemos aquí el semen gamesa ya estamos finalizando tampoco espabila mucho está dentro de un canal bajista vemos como no podía esa zona 2370 el precio poco a poco se está deslizando hacia la zona de soporte de los 20 euros hay que vigilar muy bien ese nivel porque podríamos todavía tener caída hacia la zona de los 18 15 18 euros a mí pues en este en este caso y para no cometer errores primera señal de que a lo mejor hay un cambio vendría con un cierre diario por encima de 22 ahí podríamos inclusive pensar la posibilidad de un rebote ese sería el primer nivel a la vigilar por encima de 22 podríamos ir a buscarnos la zona 2370 y por encima de 2370 para mí que es donde está el auténtico coco aquí sí que podríamos tener por encima de esa cota todavía un potencial bastante interesante porque vamos a imaginar que no pierde los 20 el precio empieza a subir y rompérmelo por 2370 pues tendríamos mínimo otro mínimo aquí y otro mínimo en los 20 sería hombro cabeza hombro es un patrón de hombro cabeza hombro invertido siempre y cuando obviamente pues romper esa zona de los 2370 estamos hablando ya de algo muy bonito la verdad sinceramente pero ahora mismo no tenemos nada porque sin confirmación pues es como mirar una nube al cielo podemos imaginar cualquier cosa un coche un barco la cara de nuestra nuestra persona amada pero realmente ahí no hay nada no es más que una simple nube así que vamos a ver importante insisto controlar bastante los 20 euros por debajo de 19.94 hay opciones de caer hacia la zona 18.15 el caso de solaria bueno pues solaria pues la verdad que es bastante aburrido sigue oscilando entre los 15.50 17.20 con lo cual pues tampoco cambia mucho de por sí ya está en otro rango mucho más amplio 14.45 zona de soporte 17.85 zona de resistencia y estamos en una zona intermedia que ahí suele ser habitual en todos los rangos laterales mucho jugueteo arriba abajo insisto entre esa zona 15.50 17.20 pero de momento pues no hay ningún cambio por tanto aquí lo mejor que podemos hacer con solaria es estar fuera si estamos dentro pues bueno pues aguantar ya que cada uno pues sabrá por qué por qué aguantar una situación como esta que se viene prolongando como podéis observar prácticamente desde mayo pues en un rango muy determinado en el caso de telefónica bueno pues telefónica de momento pues se ha estampado con la resistencia la resistencia anteriormente soporte de un canal arcista fijaros como en las últimas jornadas los últimos cuatro días ahí se ha atascado y de momento no puede cerrar los 3.85 bueno muy buena jornada sobre todo principalmente semana muy buena por la subida que tuvo en la jornada del martes pero en el momento está frenada esa zona de los 3.85 yo esperaría si consigue un hueco de apertura arcista la jornada del lunes todavía podría tener potencial al alza buscando en torno a los 4.408 ese sería en principio si consigue que en el momento está atascado pero insisto si el lunes tenemos nuevamente cabalgata arcista o un hueco de apertura arcista por encima de esos 3.86 3.87 vamos los cuatro euros difícilmente se le van a escapar y yo proyectaría inclusive posible viaje en intradía inclusive hacia la zona de los 4.80 4.10 en el caso ya de Vizcafan para acabar pues bueno pues la situación vuelve a complicarse el rebote el intento de rebote esta semana acaba en un desastre con la fuerte caída de al bienes que se dejó un 2.67% y nuevamente pues lo vemos ahí perdiendo la zona importante de soporte de ese canal horizontal el cual está inmerso 54.85 con lo cual nuevamente pues hay presión de cara a buscar niveles como son los 53.80 con lo cual situación complicada ya que es el intento de buscar los mínimos del mes de septiembre del año 2020 con lo cual situación insisto muy pero como complicada un rebote que intentaban buscar desde la zona de soporte 54.85 y que se estrellaba ante la resistencia 56.60 y que a continuación pues nuevamente la han tumbado hacia abajo y que obviamente seguramente intentaran nuevamente que el precio vaya a buscar los mínimos de este año y posiblemente marque inclusive un nuevo mínimo anual biscofa así que esto ha sido todo espero que os haya gustado nada desearos unas felices fiestas y bueno pues nos veremos pues seguramente ya en el año 2022 así que nada un abrazo paséis un buen fin de semana y como decía también pues esa felices fiestas de navidad que lo paséis con vuestra familia vuestros seres queridos y bueno pues lamentablemente por la situación que estamos viviendo pues es bastante penosa pero es que hemos disfrutado de unos meses maravillosos y después de una fuerte subida al cista pues lo que suele venir después pues son fuertes caídas y bueno pues en la situación la que nos encontramos sobre todo en la renta variable española pues es bastante pues penosa sinceramente así que nada nos vemos chao chau